Bueno, entremos en materia. Esta mañana nos acompaña, nos distingue con su participación el candidato presidencial Melitón Arrocha. ¿Cómo está Melitón? ¿Cómo le va? Bien, arrancando el día temprano. Arrancó en automóvil, lo veo en su auto, ¿no? Sí, venimos de otra entrevista de radio casualmente y bueno, aprovechando todos los minutos que se puedan ya esto está por terminar dentro de pocos días, ¿no? Sí, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y en consecuencia pues se definirá ya la realidad de quién va a ser el nuevo jefe de estado de Panamá. Oiga, candidato Arrocha, tengo una curiosidad. Usted dio una declaración a un canal de televisión, creo que a Telemetro, si no me equivoco. Entonces usted dice que hay conversaciones entre los candidatos para ver si hay algún acuerdo. Cuéntenos un poquito amplio, por ejemplo, ¿quiénes se han acercado a usted o a usted quiénes se han acercado en ese sentido? Don Guillermo, yo yo no estoy en condiciones de porque de entre otras cosas no tengo la autorización de ellos de hacer público con quienes estoy hablando y quienes están hablando conmigo. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente eso está sucediendo y yo yo estimo que durante los próximos siete a diez días esas esas conversaciones se van a intensificar. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es el siguiente. Yo creo que a pocas personas, sobre todo después de que ya Fitch rebajó la calificación de riesgo, temas como el monto en el que la República de Panamá logró colocar en los mercados internacionales la tasa de interés fue 7.79 sobre 3 mil millones de dólares. El anuncio más reciente del intento de condonación por parte del fondo de ahorro de la de los adeudos que tiene la República de Panamá con ellos a pocos días de la elección. Pues yo creo que uno no necesita ser un genio para saber que el próximo gobierno va a heredar macroeconómicamente de unas finanzas del Estado muy, muy comprometidas. En segundo lugar, yo creo que tampoco uno tiene que ser un genio para que si las cosas continúan como van, el proceso electoral arroje a nivel presidencial un candidato que tome posesión con siete cada diez panameños, al menos que no votaron por él. Y ahí y una atomización muy importante en la Asamblea que no le permitirá a ningún grupo político tener mayoría ni simple ni absoluta sobre la Asamblea. Y bueno, teniendo una complejidad macroeconómica, como no la hemos tenido en la historia reciente republicana, que va a poner a dieta al país. Y usted sabe las consecuencias de cuando hacemos dieta, lo que pasa con el cuerpo. El humor cambia. Tenemos un sistema político que no va a poder ofrecer mucha gobernabilidad en función del capital político que se le va a dispensar al próximo presidente a propósito de las elecciones próximas. Bueno, la siguiente pregunta es tenemos algunos problemas por delante, porque a lo mejor no tenemos ninguno. Bueno, no, resulta ser que el país tiene todos los retos al mundo. Tenemos que pasar una reforma a la ley de la Caja del Seguro Social que transitará desde mi perspectiva inexorablemente por la discusión de de, digamos, medidas paramétricas que yo no veo de ninguna otra. Tenemos que redefinir cuáles son los polígonos de la cuenca del canal, el trasvase de la cuenca del río Indio, la mina no va a desaparecer, en fin. Y cuando tú sumas todo eso, yo creo que sería irresponsable desde la perspectiva política que no hubiera un acercamiento entre las partes con la finalidad de que el proceso político exante, porque también podría ser exposo. Tratemos de ofrecerle al país una coalición que permita que permita tener mayor gobernabilidad. A ver, es natural que hayan alianzas, ¿no? Pero el problema es que para más se han dado alianzas antinatura. Aquí hemos visto antiguos, yo no llamo enemigos, sino que han tenido confrontaciones muy severas y serias, donde se ha recurrido incluso al infundio y se ha recurrido a la ofensa. Pero al final del camino, bueno, la idea es llegar al poder y después arreglamos allá arriba, cuando estamos allá arriba montados. Y el resultado de esos matrimonios de conveniencia ha sido desafortunado para este país. Desafortunado. Bien. Hay una realidad inobjetable. Usted habla de realidades. José Romulino encabeza todas las encuestas. De los querientes y los malquerientes de todos coinciden en que José Romulino es el cómodo vencedor de las elecciones, si fueran hoy, que no son hoy, va a ser el próximo mes. Sin embargo, hoy estamos a 30 días, de hecho. Claro. Hay un problema legal. ¿Cuál es su posición como abogado de lo que está ocurriendo en el caso de José Romulino y su posible o no candidatura, señora Rocha? Bueno, digamos, yo tengo dos posiciones, ¿no? La primera es la posición política. La posición política es que el señor Romulino debe correr a la presidencia de la república y debe correr porque, digamos, le hacemos un flaco favor a la democracia tratando de achicar la cantidad de candidatos. Esto es como el mercado, ¿no? A mayor competencia, mejor, mejor, mejor producto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el interés superior del ciudadano se ve mejor servido a propósito de más competencia. Lo segundo es una realidad jurídica. La realidad jurídica es que me gusta a mí, no me gusta a mí, tenga mi posición o no. El señor Molino tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia y en ese orden de idea mi planteamiento es el siguiente. La Corte tiene que entender que vive en torno a una realidad política porque el próximo 5 de mayo va a haber una elección. Y eso significa que nosotros tenemos que, los ciudadanos, tenemos que tener claridad meridiana de quiénes van a estar en esa papeleta. Y aun cuando entiendo que hay plazos políticos, perdón, plazos jurídicos que se tienen que cumplir y estamos dentro de uno de ellos, mi llamado es a que tan pronto el asunto esté en condición de decidir, la Corte Suprema de Justicia se pronuncie antes de la elección. Dale a Pichela, adelante. Buen día, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta y va más o menos por esa línea en su opinión como candidato y como abogado sobre el actuar del Tribunal Electoral en cuanto a esto, porque al final es la decisión que tomó el Tribunal Electoral en cuanto a la postulación de Ricardo Martinelli y como darle o decir que el que se hace con esa postulación es José Raúl Molino. No sé si a su parecer ve que el mismo árbitro electoral pudo haber tomado otras decisiones en ese momento que no nos tendrían en la encrucijada que hay, porque una cosa es que si gana José Raúl Molino, ¿qué pasa entre que gane y toma posesión? ¿Puede nombrar a un vicepresidente? ¿El gabinete entrante va a nombrar a un vicepresidente? O sea, vamos a entrar como en una encrucijada constitucional y me pregunto cuál es su opinión como candidato. Sí, yo creo que cuando digo que creo que el señor José Raúl Molino debe correr desde mi perspectiva porque cumple los requisitos constitucionales y legales para que su candidatura no pueda ser impugnada. Ese es mi criterio y la Constitución establece un mecanismo para la eventualidad en que el presidente y el vicepresidente no estén en condiciones de hacer sus funciones, cómo se llena ese vacío jurídico, político y constitucional. Entonces, bueno, habría que seguir las reglas constitucionales, que si la memoria no me es fiel y esto de hace muchos años que estudié la materia, pues requeriría de que el Consejo de Gabinete tomara una determinación nombrando entre su seno un ministro de Estado que ejercería la función de presidente de la República. Eso ya, de hecho, ha pasado una vez en la historia republicana, al menos. Estamos aquí porque los recursos lo permiten. O sea, el Tribunal Electoral tomó una determinación. Esa determinación era objeto de una revisión por parte de la Constitución, perdón, de la Corte y alguna parte interesada presentó un recurso. Entonces la Corte tiene que escucharlo, tiene que cumplir con el dividido proceso que establece la norma y tomar una decisión al respecto. Y mi posición ha sido, es y será. Bueno, entiendo el tema. Debe pronunciarse rápido la Corte, porque, por ejemplo, el único escenario que no podría, desde mi perspectiva, suceder es que el señor José Raúl Molino, un día antes de la elección, fuese declarado que está inhabilitado inhabilitado para correr a la presidencia, pero apareciera su cara en la papeleta. Eso sería. Sí, cuya impresión empezó ayer. Sí, por eso digo, tal vez creo que lo que escuché por los medios es que empezó el proceso que significa la conformación, digamos, del machote sobre el cual después se va a hacer el tiraje de la papeleta. Pero es que ya el tema no da para mucho más. O sea, hoy quedan 30 días para el día de la elección. Si no contamos hoy, no contamos el día de la elección porque las papeletas tienen que ser distribuidas a nivel nacional en un esfuerzo logístico que toma algunos días con las seguridades que corresponden. En fin, estamos a veintipocos días de que todo esto empiece a suceder. A ver, estamos en la antesala de una etapa crucial en la historia de la vida pública de este país. El gobierno actual está en lo que yo denomino su etapa crepuscular. Sin embargo, usted está hablando del tema del tribunal electoral, la corte. Tenemos una justicia sin historia. Lamentablemente, la historia, hasta ahora, lo que se ha escrito, salvo las reivindicaciones que se han dado últimamente, fue bastante oscura. ¿Por qué no definir esto con tiempo? Porque esto crea lo que estamos viviendo. Muchísima inquietud. Señor Arrocha, ¿cómo hacer para que esto se defina y no llegara a la etapa esta de la especulación muy peligrosa que puede dar esto? Bueno, desde mi perspectiva, el que nos tiene metido en esto es el señor Ricardo Martinelli, ¿no? No desaprovechó ninguna instancia legal para presentar todos los recursos, a mi juicio, que de carácter dilatorios para tratar de mantenerse como candidato y al final hubo una determinación. Si eso no hubiera pasado, muy probablemente esta discusión jurídica la hubiésemos tenido hace algún tiempo atrás. Desafortunadamente sucedió lo que sucedió. Los tiempos legales son los tiempos legales. Y ahora estamos en un periodo en donde, y es durante 10 días, si la memoria no me falla, los cuales comenzaron a contar también, si la memoria no me falla hace dos o tres días atrás, en el cual cualquiera parte puede presentar un argumento y después eso estará en condición por parte del Pleno de que se tome una decisión. Y a mi juicio, pues van a haber una de dos momentos. Si la Corte no se declara en sesión permanente para abordar este tema, la decisión inexorablemente será a posteriori de la elección. Y yo creo que habrá un espaldarazo implícito a la candidatura del señor Raúl Molino porque de ser electo presidente de la República, yo no veo una Corte Suprema de Justicia, digamos, resolviendo en contra de esa postulación. Y francamente creo que no solo sería inoportuno, sino que añadiría una capa adicional de complejidad a un próximo gobierno que va a tener en sí mismo enormes retos y responsabilidades que resolver en función de los intereses del pueblo panameño. Tengo un corte comercial. Viene más. Estamos platicando con el candidato presidencial Belitón Arrocha. Viene más. Bueno, Belitón Arrocha, candidato presidencial, está con nosotros. Camila, adelante. Candidato, ya hablando un poco a futuro. La situación con el tema de la pérdida de grado de inversión de Panamá ya está comenzando a formar olas. Vimos que ayer salió una especie de comunicado, anuncio de Fitch, también revisando incluso la calificación de algunos bancos panameños, bancos privados. Dos de ellos tuvieron una especie de rebaja. A uno le cambiaron la perspectiva negativa y al otro le bajaron un poco la calificación. Y es una situación urgente que va a tener que atender el próximo gobierno. ¿Qué medidas específicas tomaría Melitón Arrocha? O sea, ¿cuál es su visión de las acciones que debe tomar Panamá para recuperar el grado de inversión? Yo quiero agregar esa pregunta, señora Arrocha. Es el más puntual. El Banco Nacional de Panamá, que es el Banco de la República, el Banco de la Nación, como hay en otros países, es uno. El otro, la caja de ahorros. El otro banco, este privado, es el Global Bank. Va a poner en negro sobre blanco lo que es la realidad. Para no especular, el Banco General mantiene su estatus, por ponerlo de alguna manera. Y el Credit Corp Bank entra en lo que se denomina una perspectiva negativa. Ese es el escenario con nombres y apellidos, señor Arrocha. Sí, bueno, vamos a ver primero cuál es el efecto de esto. Tal vez para que los oyentes que no saben qué significa perder el grado de inversión tengan en mente. Lo que significa perder el grado de inversión es que una, y yo creo que hay poca gente que tiene ninguna duda de que las otras dos calificadoras, Standard & Poor's and Moody, después de las elecciones van a hacer lo propio, lo que ya ha hecho Fitch Ratings, es quitarle el grado de inversión al país. Entonces, eso lo que significa es, desde la perspectiva de estas agencias, que lo único que hacen es calificar riesgos, es decirle a los mercados internacionales, especialmente a los mercados internacionales de inversión y deuda, de que Panamá ya no es un país tan seguro para invertir. Y la consecuencia es que, a mayor riesgo, los inversionistas piden mayor retorno, una mayor prima de retorno. Y eso inexorablemente significará que las tasas a las cuales Panamá obtiene su financiamiento van a aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tamaño van a aumentar? Mira, la mayoría de las personas que nos escuchan tienen que tener hoy una tasa de interés bancaria de entre el 5,5 y el 6%. Oigamos la tasa de interés a la que colocó Panamá su último crédito, 7.79 promedio, que algunas personas dicen que ya estaba incorporado, que Panamá había perdido, al menos parcialmente, el grado de inversión. Normalmente el Estado es el que recibe el crédito más barato, con lo cual uno tiene que pensar que las tasas de financiamiento a las que los bancos de la plaza van a recibir los nuevos recursos va a estar por encima del 7.8. Y después, a los que nosotros recibamos esos montos, estará un poco por encima de eso. Lo que significa es que nosotros podemos ver tranquilamente un incremento de nuestras tasas hipotecarias, de crédito, de tarjeta de consumo, en fin, todo eso, tal vez lo podemos ver 2.5% más de aumento en la tasa de interés. No parece tanto cuando uno lo ve en términos nominales, pero cuando lo ve en términos absolutos, o sea, 2.50% sobre 5.5 sobre 6, y no voy a hacer matemática aquí, no sé que me salga un 8 por 4, pero puede ser tranquilamente el 40% de aumento de la tasa de interés que uno paga. Y eso significa, para no hacer matemáticas muy complicadas, que si usted pagaba 1.000 dólares de interés, después de que esta ola entre y salga de la República de Panamá, va a significar que usted va a terminar pagando 1.400 dólares de interés. O sea, el aumento, y esto hay que hacerlo de manera generalizada, sobre obligaciones futuras y pasadas, porque en Panamá no hay tal cosa como una tasa de interés fija. Todas las tasas de interés son flotantes. Entonces le estamos añadiendo unas presiones a una economía que ya está en sí misma un poco comprometida, ¿no? Esto definitivamente no es bueno. Y de cara a la pregunta de Camila, bueno, ese es el diagnóstico. Sí, la pregunta es qué vamos a hacer con eso. ¿Cuál es la solución? Bueno, la primera es actuar como un buen padre de familia. Es revisar todo. Fíjate, aquí hay un alcalde de Colón que gana 14.000 dólares. Aquí hay un señor que dirige un fondo que gana casi 13.000 dólares. O sea, hay un montón de funcionarios públicos, y no públicos, pero que reciben financiamiento del Estado, que ganan el doble que el presidente de la República. Y tienen una fracción de las responsabilidades. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar talento, pero lo que estoy diciendo es que hay que hacer una racionalización completa del gasto público en función de actuar como un buen padre de familia. Segundo, vamos a tener que ponernos algunas prioridades por medio. Voy a hacer uno que resultará ser polémico. Nosotros nos gastamos 100 millones de dólares atendiendo, 100 millones de dólares aproximados, probablemente sin ni siquiera contar los costos indirectos atendiendo el tema de la migración irregular que pasa por Colombia. Problema que no genera la República de Panamá. Usted me pregunta a mí, ¿estás tú de acuerdo en darle un tratamiento correcto a los migrantes? Estoy completamente de acuerdo. Pero en un momento en donde tengo que escoger resolver situaciones de carencia por parte del pueblo panameño, yo lo que no puedo hacer es distraer esos recursos atendiendo temas que la República de Panamá no ha producido. Y como eso, hay varios más. Con lo cual, lo que estoy planteando es racionalización del gasto público. Y la segunda es priorización del gasto público. Y el tercero es, tenemos que salir y generar un estado productivo que no dependa del préstamo. Este es el ejercicio que hemos hecho durante 15 años. Vamos y pedimos préstamos. Los préstamos los invertimos en ladrillos, ya sea el metro o lo que sea. Mientras que la obra dura, la relación deuda-producto interno-bruto mejora. Eso nos da margen a coger más préstamos y ese ha sido el círculo vicioso. Nosotros necesitamos ponerle la plata al turismo, que sea una industria que genera recursos y que no está dependiendo de seguir anclando nuestro desarrollo en una estructura de adquisición de préstamos. Tenemos que poner el eje logístico del canal del cual nosotros le damos la espalda. 700 millones de dólares de exportación. Costa Rica más que nos triplica en eso, sin tener la calidad de centro logístico como el que tiene la República de Panamá. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué fábrica están dando, aprovechando el canal de Panamá, las grúas pórticas, el centro portuario que tenemos. Y por último, solo para terminarlo aquí, todos los años pasan 18 millones de turistas por el aeropuerto de Tucumán y nosotros hemos logrado solo ser capaces de bajar dos de esos 18 millones de pasajeros. Nosotros tenemos que ponernos las pilas, tener un plan claro sobre tres o cuatro cosas y poner a producir, poner a producir esta economía para que genere riqueza, empleo y bienestar. Oiga, señora Rocha, cambiamos el tema. ¿Qué hay que hacer para evitar que la política entre en un ciclo de barro dialéctico que se vaya a lo que se llama el fango político? El supuesto es jugar a lo que se conoce como la vieja táctica del ventilador, ¿no? Caerle a todo el mundo el desprestigio, a la ofensa, a la fórmula de denigrar al adversario. Estamos nosotros bien intencionados en evitar que eso se dé. En este proceso electoral, ¿usted ve alguna posibilidad de que eso pueda darse como parte de lo que es la política, no? No, eso, a mi juicio, don Guillermo, eso se va a dar. Es imposible que no se dé en función de cómo están redactadas las reglas electorales. Mientras que el tribunal electoral no pueda ejercer mayor control de quién mueve qué recursos, nosotros vamos a estar supeditados a que ese tipo de cosas sucedan. Y después habrá que plantearse algunas otras cosas. O sea, ¿cómo es posible que el tribunal electoral premie al que mejor le fue? Porque eso está perpetuando que haya una sola clase política. Fíjese, yo voy a hacer una analogía o poner un ejemplo. Esto no es una analogía, esto es un ejemplo. La campaña del señor Rux y el señor Blandón, esa campaña vale veintitantos millones de dólares. Nosotros hicimos una matemática. Ellos tienen que gastarse 235 mil dólares todos los días, fina cortesía de los impuestos del pueblo panameño, para que el día 90 terminen de gastar los recursos que el Estado le dio. Si esa misma ecuación se la aplicamos a mi campaña, mi campaña duraría tres días y medio. Entonces es un despropósito esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer son dos millones de dólares para todas las campañas políticas presidenciales y que sean las ideas lo que empuje la campaña y no campañas millonarias que se hacen en cuarto refrigerado de publicitaria y que buscan maquillar el candidato para que usted lo vaya a conocer quién es de verdad el día primero de julio. Pero el aporte económico de grupos influyentes en este país también juega un rol. Pero cuando dice esos dos millones, ¿usted hablaría de limitar el financiamiento, que son financiamiento público o incluiría también financiamiento privado? Esa es mi pregunta. O sea, este es el tema. No hay financiamiento privado. Dos millones de dólares para todas las campañas políticas. Hoy creo que son ocho candidatos, son 16 millones de dólares. El Estado hoy está pagando más de 50 millones de dólares para esta campaña y permite que entre la plata privada a formar parte de la misma. Y por supuesto, hay un descontrol total y absoluto de cómo se utiliza esa plata y no hay ninguna regulación en lo que le llaman en otras jurisdicciones dinero blando. Y es no plata que recibí yo directamente, pero plata que está generando otra persona, que está aportándole a otras personas a la campaña. Y ahora con Internet, en donde la pauta puede generarse en otra parte, el uso de bots, que esa granja de bots, que yo lo estoy viendo terriblemente. O sea, usted va y entra tendencia en Internet y ve candidatos que no han dicho ni esta boca es mía hoy y son tendencias. Pero por el amor de Dios, estamos jugando el juego de la desinformación que ni los nazis lo utilizaban de la manera en la que desafortunadamente se está manipulando al pueblo panameño hoy. Pero también vemos que hay algunas posturas que tienen que ver con la incompatibilidad para ocupar un cargo público. Yo quisiera ver más propuestas serias, no una apuesta a la especulación, no una apuesta a la ilusión, porque eso es lo que es de las cosas que he escuchado. Pero al regreso, señor Arrocha, vamos a unos minutos más. ¿No puede? Sí. ¿Sí? Ok. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Camila, usted tiene una pregunta para el candidato Melitón Arrocha. Adelante. Sí, me gustaría regresar al tema migratorio, porque está tomando una relevancia internacionalmente. Por ejemplo, el New York Times ha sacado ya varios artículos sobre el tema de los abusos que están sufriendo los migrantes en su trayecto, particularmente en la franja del Darien y Cercanía, y la falta de acción que están ejerciendo los gobiernos de Colombia y de Panamá. O sea, de que no están haciendo lo suficiente para proteger a estos migrantes. Usted explicó su posición de un punto de vista de recursos, o sea, de recursos económicos, que usted piensa se deberían redirigir a otros sectores de la economía. Sin embargo, la crisis migratoria es algo real. ¿Qué haría Melitón Arrocha sobre la crisis migratoria? Mira, es fácil. Tanto el volumen, perdón, tanto el volumen como la atención de los migrantes mientras están dentro del territorio de la República de Panamá. Oiga, Melitón, y las mujeres que están siendo víctimas de abusos sexuales brutalmente a diario, ¿ok? Sí, bueno, un par de reflexiones iniciales. Primero, el problema no lo genera Panamá. Panamá es víctima del problema. Y cuando me refiero que somos víctimas del problema, todos nosotros y todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan. Porque todos, cada vez que pagamos nuestro impuesto sobre la renta, o pagamos nuestro ITMS, vamos a sufragar sin recursos, porque no los tenemos, una actividad que no beneficie de nada a Panamá, que no originamos nosotros. Y que, bueno, en fin, nosotros nada más hemos sido por el momento un facilitador. Ese es el primer tema. Segundo, ¿cómo tú le explicas a una madre panameña que Dios mediante, no suceda, pero que una culebra pica a su hijo, y que van a un centro de salud a que le pongan el antídoto, y en ausencia del antídoto, se complica su estado de salud, o a lo mejor incluso muere, de que esos recursos que debieron haber estado ahí para salvarle la vida a un panameño, estamos utilizándolos para mover de manera ordenada y segura a un inmigrante irregular. Porque nuevamente, se trata de decidir a dónde van los recursos. Si hubieran recursos suficientes para todos, a mí me encantaría, por supuesto, destinar todos los recursos necesarios para que el movimiento en el Darien sucediera de la mejor manera posible. Habiendo dicho lo anterior, ya no es un trillo, no son dos o tres mil personas las que están pasando por el Darien. Pasaron medio millón de personas el año pasado, y este año esperan que aumente 20%, 20%, o sea que pasen 600 mil personas. No voy a ver, no voy a hablar del efecto de goteo, pero desde mi perspectiva, la política de la República de Panamá es una invitación a que se perpetúen la violación de los derechos humanos de los inmigrantes que pasan por la selva del Darien. Violaciones, asesinatos. El cartel del Golfo le está cobrando 800 dólares a cada migrante. Haga la multiplicación de cuánto, 800 por 600 mil. Es que estamos indirectamente, a propósito de tener una posición pasiva frente a este tema, le estamos produciendo al cartel del Golfo casi 50 millones de dólares, y cuál va a ser el efecto dentro de 10 años si esa gente ha recibido 500 millones de dólares solo en este tema. Y por supuesto, ahora regresemos al ámbito internacional. Colombia le impuso a Panamá sanciones comerciales porque la zona libre de Colón le mandaba cuatro pares, zapatillas y siete prendas de vestir. Y después nos pusieron en su lista negra porque tres colombianos supuestamente no declaraban su dinero al tenerlo en nuestro centro bancario. Y nosotros del lado de acá tenemos una lucha contra el narcotráfico, que no producimos nosotros los narcóticos, que estamos gastando cualquier cantidad de recursos presupuestarios para apoyar en esta lucha. Y además somos víctimas de la inmigración irregular y Colombia le da la espalda a este tema y nosotros no hacemos nada al respecto. Y ni hablar de Venezuela, que es un país exportador puro y duro de inmigrantes. Más del 70% de los migrantes que pasan por Panamá son venezolanos y nosotros no hemos logrado articular una política para evitar o minimizar esto. Desde la perspectiva del interés nacional de la República de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha podido hacer una más pobre labor. Dalia. Sí, por ahí va mi pregunta. Sé que usted tiene experiencia en el ámbito de política internacional, o sea, de servicio exterior y demás. ¿Ve viable y cree que, creo que ya medio respondió la pregunta, ¿no es una decisión de Estado que se debe tomar en cuanto a política exterior por parte de Cancillería para sentar a los países involucrados y que se dé una respuesta? ¿O simplemente es un tema de que no hay voluntad por parte de los gobiernos que tienen que participar con Panamá para llegar a una solución al problema o para mitigar el problema de una forma que sea más viable? No sé cómo lo ves. Yo creo que es la segunda, pero por supuesto que los gobiernos empiezan a tomar medidas. Nosotros durante varios años le dimos la espalda a las reclamaciones de Colombia en torno a calzados y prendas de vestir y el tema bancario. Y lo que hicieron fue tomar medidas discriminatorias en torno a nuestro comercio de manera tal que nos obligaran a ir a la mesa de negociación. Mira, Panamá muy probablemente, de hecho, yo no tengo ninguna duda, tengo certeza de que nosotros durante el próximo periodo presidencial vamos a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a articular una política exterior en función del beneficio nacional teniendo la oportunidad a tener esa plataforma a nivel internacional? Pues yo creo que eso es lo que está en juego el próximo 5 de mayo. ¿Quién tiene la idoneidad desde la perspectiva de ustedes y de los votantes de articular una estrategia que tienda finalmente a poner en el centro de la discusión, en el punto neurálgico, el interés del pueblo Panamá y cómo balanceamos nuestro presupuesto y empezamos a reducir deudas para tener una condición macroeconómica que nos permita hacer posiciones de fuerza y tener un mejor desempeño y desarrollo y entregarle riqueza al pueblo panameño? Señora Rocha, la corrupción nos asfixia. La corrupción es tal vez el peor enemigo de Panamá como marca país porque tenemos fama afuera de que bueno, es un país de corruptos. Bien o mal ganada, pero existe esa realidad. En esta campaña política algunos partidos políticos parecen un camión de la basura que van recogiendo desechos políticos, personas que han estado señaladas por la justicia panameña e incluso han tenido problemas muy serios con la justicia por haber cometido actos deleznables de corrupción y que ahora el regreso a los dioses, es la pregunta que yo me hago. Soy pagano en ese sentido, me confieso. ¿Por qué razón aquí no se filtra? No se pretende elevar la calidad del producto político. Estoy hablando del producto es los candidatos, personas con solvencia moral, personas que tengan principios. ¿Por qué no digamos darle una brisa mucho más fresca a la política? El ejemplo mejor de todo cuando hablo de frescura es Juan Diego Vázquez. Digan lo que quieran, queriente o malqueriente. Ese joven muy joven le ha dado lección a todos los políticos de este país sin excepción, sobre todo a los corruptos que se pueda hacer política sin ser complaciente con la voluntad de terceros, tener personalidad propia. Ese riesgo está ahí latente señora Rocha. ¿Por qué no se hace algo para modificar ese modelo catastrófico para nuestra sociedad? Bueno, déjame comentarte, estoy de acuerdo contigo en la premisa y creo que el problema ni siquiera es en las personas que participan y que es un problema muy importante en las personas que financian estas cosas. Y ya veremos la lista de las personas que financian que saldrán públicas y el Tribunal Electoral tiene que hacer un mejor y mayor trabajo en que la plata que te gastaste se parezca a la plata que reportaste porque ahí hay otros vacíos enormes, ¿no? Habiendo dicho eso y aun cuando yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, Juan Diego Vázquez es una excepción luminosa de la regla, nosotros tenemos que concentrarnos en hacer una estructura institucional que produzca esa luminosidad. Y por ejemplo, yo me comprometo, me comprometo con ustedes y me comprometo con el país a implementar la carrera administrativa los primeros seis meses, obvio. Lo que ha pasado aquí es que la implementación de la carrera administrativa se da en las postrimerías de un gobierno saliente. Entonces, el que entra, por supuesto, que le encuentra una enorme duda a cuáles son las intenciones de esa implementación, entonces, desatiende la implementación y nos pasamos de gobiernos en gobiernos que cada cinco años corremos a toda la planilla. Por fuera de que si esto fuera un negocio y usted cada cinco años cambia el 90% de su personal, pues usted tendría que pensar que su negocio probablemente estaría quebrado. Entonces, hay que pensar cuál es el efecto de cada cinco años empezar la curva de aprendizaje, pero por fuera y en materia de corrupción, nosotros creamos el caldo de cultivo apropiado de que cuando yo llego al gobierno como ministro nombro a mi secretaria y nombro a mi asesor y nombro al director de compras, nombro al director de no sé qué, el de contraloría tal. Bueno, yo llego a gobernar con una, con un grupo de amigos el ministerio. Yo no tengo una institucionalidad que lo que está buscando es preservar los intereses del país y salvaguardar su trabajo, no permitiendo no permitiéndose ni participando de cualquier tropelía que le presente el gobernante de turno. Entonces, yo creo que el principal elemento de corrupción, de combate a la corrupción tiene que ser por una implementación temprana de la ley de carrera administrativa y yo me comprometo a que seis meses más tarde eso va a estar ejecutándose. Dalia. Sí, yo tengo una pregunta sobre su experiencia en la campaña. Ayer me llegó una pauta de su equipo que me pareció bastante inteligente e interesante que era una imagen donde un muchacho joven le decía al abuelo que no votara el voto votando por usted y decía no, él va para 2029 y la pauta trataba de decir no, pero voten por él ya porque vamos a esperar cinco años más para que salga y mi pregunta es si ha tenido mucho de eso en su caminar mucho como de no, es que ahora no lo conocen lo suficiente pero yo voto por usted en la próxima y cómo ha sido esa experiencia de ser alguien me atrevo a decir el menos conocido de los ocho candidatos al momento de empezar a caminar cómo ha sido esa experiencia en cuanto a la campaña en dos minutos rapidito nosotros necesitamos dos milagros el primero era lograr romper la barrera de la ausencia de reconocimiento eso a partir del primer debate se rompió yo creo que hoy la mayoría del pueblo panameño sabe quién meditó a la rocha el segundo milagro que tenemos que lograr es efectivamente que la gente dice bueno en función de la historia nadie ha ganado a la primera tenemos una estructura política inexistente realmente y además de eso no contamos con recursos económicos y lo que estamos tratando es que esas debilidades sean las fortalezas porque no vamos comprometidos con nadie y tenemos la posibilidad de decir cosas reales como que vamos a implementar la carrera administrativa en seis meses porque no tengo dos partidos que suman medio millón de personas y lo otro es escuchar a la gente la gente nos está diciendo Melitón tú vas a ser el presidente en el 2029 por fuera de si eso es verdad o no es verdad hay gente que se ha acercado incluso a decirme que me van a ayudar a financiarme para la elección del 2029 aquí hay gente que ya está apostándole a la campaña del 2029 yo no estoy obsesionado con esto yo veo esto como una responsabilidad generacional el estado ha invertido muchísimo en mi capacitación en diferentes cargos públicos si no se da intenté y para contar hay otras cosas el día 6 de mayo va a amanecer y yo gracias a Dios pues atenderé mis responsabilidades profesionales y mi familia hay otro mejor que yo vendrá y trabajará en esto para ayudar a construir desde su esquina y con sus ideas el país yo soy usted una persona ocupada por supuesto usted en su campaña pero te parte de su campaña también hablarle al país en una cadena nacional como esta por ejemplo y a nivel mundial también que nos están viendo y escuchando a través de internet le voy a pedir unos 3 minutos más de regreso porque tengo una pregunta que me gustaría escuchar su opinión si si muchas gracias claro bien más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted pero ya terminamos la entrevista en un par de minutos con el candidato presidencial Melitón Arrocha veamos la realidad cruda desnudemos la realidad en este país lamentablemente la corrupción y la política son como primos hermanos siniestros lamentablemente y la discusión y lo digo con muchísima tristeza con pesar legítimamente interno yo interior es que la discusión y el argumento muchas veces no se centra en quien es honesto sino quien o menos o más como hacemos para romper ese molde y cambiar la estructura de manera tal que no lleguen a aspiraciones a ese nivel personas que son de dudosa reputación en cuanto a su honorabilidad mire que no estoy hablando de honestidad honorabilidad señora Arrocha dos temas el primero si seguimos como vamos nadie va a querer participar de política y eso sería terrible lo segundo dicen que la definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado distinto la arquitectura electoral nos da el resultado que tenemos nosotros necesitamos una nueva arquitectura electoral no es posible que las cúpulas de los partidos reciban subsidios millonarios fuera del periodo electoral en donde hay opacidad en cómo se maneja que puedan recibir que puedan reservar el 40% del total de los puestos porque lo que acaba de suceder es que las primarias son un adorno después no puede ser que una campaña política pueda tener 15 o 20 millones de dólares de financiamiento del estado y que además esté en condición de recoger plata privada si nosotros no resolvemos estos temas y algunos otros que en función del tiempo no puedo compartir con los oyentes pues es imposible que el resultado electoral de vez en cuando nos dará un Juan Diego Vázquez pero es que no es la estructura fue la excepción de la regla y nosotros tenemos que trabajar en que estructuralmente el sistema nos dé un buen producto y eso desafortunadamente hoy no existe se ha venido tergiversando la legislación electoral en función de que lo que entra ni se parece a lo que sale en la asamblea legislativa con lo cual yo le digo a todo el mundo las elecciones tienen consecuencias piense muy bien no solo en quien va a votar para presidente piense muy bien en quien va a votar para diputados porque todas estas cosas que estamos hablando tienen que transitar por la asamblea de diputados la asamblea nacional por décadas ha sido el espejo complaciente del ejecutivo lo que el ejecutivo dice la asamblea cumple sin embargo el último quinquenio y un poquito más atrás se dio una digamos una revelación perdón se revelaron los diputados y hoy le dicen a los presidentes en los últimos años que va y que no va manejan el presupuesto de la nación en fin tantos recursos que manejan ¿cómo haría usted si llegara a la presidencia de la república para manejarse con una asamblea tan heterogénea que va a haber allí pero sobre todo con la influencia que tiene ¿cómo haría usted señora Rocha? bueno lo primero es pedirle a la gente que vote bien que no vote por un saco de arroz por un saco de cemento lo segundo el principal elemento el principal cuerpo normativo de formulación de políticas públicas se llama el presupuesto general del estado y nosotros tenemos que cambiar la forma en que preparamos el presupuesto te cuento muy rápido cómo se prepara a todo el mundo le dan una fecha a todas las instituciones para que prepare el presupuesto uno todas las instituciones sabiendo que va a venir un recorte significativo de lo que solicita infla el presupuesto que le presenta el ministerio de economía y finanzas el ministerio de economía y finanzas lo recorta a placer y lo que termina pasando con esto es que todas las planillas todas las partidas quedan en los lugares inadecuados es mucho más sencillo por ejemplo que le digan al ministerio de comercio te tocan 30 millones de dólares organiza tus partidas bien y eso qué significa que la comisión de presupuesto acaba de perder un rol protagónico muy significativo y un control también por excepción de la regla que tú vas a tener que ir a la comisión de presupuesto y segundo desde ya le digo yo voy a demandar la resolución de la comisión de presupuesto que hace que sea a partir de 0 un centavo que uno tenga que ir a la comisión de presupuesto la constitución establece que el órgano los órganos del estado trabajaran en armónica colaboración pero ninguno será superior al otro lo que intenta hacer esa resolución de la comisión de presupuesto de que desde un centavo tú tengas que ir a ya sabemos que para no entrar en detalle en función del tiempo es imponerse sobre el órgano ejecutivo agregándole una capa de irracionalidad a su actuación yo entiendo que tienen que tener un digamos un rol de control en constitucional para esto pero no puede ser que ese rol de control sea a razón de 2 con 17 me explico eso es intentar subyugar y someter al órgano ejecutivo a los designios de la comisión de presupuesto de la asamblea legislativa y yo voy a demandar por inconstitucional ese acto administrativo Camila aprovechando que estamos hablando de la asamblea se presentó un proyecto de ley para modificar el fondo de ahorro de panamá básicamente sería una especie de limpieza de la deuda que tiene este gobierno con el fondo de ahorro de panamá cuál es su posición al respecto y qué futuro le ve usted al fondo de ahorro de panamá mira yo estoy en completo desacuerdo para recordar el fondo de ahorro de panamá fueron parte de los fondos de todo el proceso de privatización que se dio en donde muy sensatamente dijimos en algún momento va a haber una van a haber vaca flaca y necesitamos tener una capacidad de jalar de ese fondo de ahorro cuando esa situación se presenta habiendo dicho eso cuando se creó el tamaño de la economía era muy pequeñito y lo que hoy tenemos es un fondo muy pequeño en función del tamaño de nuestra economía y en adición unos costos operativos enormes habiendo dicho eso en este contexto y a pocos días de la elección el gobierno hace esta movida yo por supuesto yo estoy en desacuerdo de que de que el fondo de ahorro le regale la deuda que mantiene el gobierno nacional con ese instrumento pero la pregunta más importante de mi perspectiva es el gobierno tiene gente muy competente porque decidieron a menos de 30 días presentar esta iniciativa legislativa en la asamblea sabiendo el costo político que va a pagar su candidato y eso lo que quiero decir es una señal adicional de las dificultades macroeconómicas por las cuales está atravesando el gobierno y la terrible herencia que le va a dejar al gobierno entrando habiendo dicho eso esa es la importancia de escoger bien por quien usted va a votar para presidente y lo que yo he tratado de demostrar no solo en los debates sino en programas como este es que yo estoy en el interés genuino de poner a disposición del pueblo para mí la idoneidad o la ausencia de ella que yo tenga para tratar de sacar del hueco en donde va a requerir el próximo gobierno el próximo gobernante saber gestionar gobierno desde el día uno aquí no hay margen de entrar para aprender pero como se gestiona también hablando de la asamblea usted mismo comentó al principio la polarización que va a haber la polarización política que hay que va a estar muy posiblemente va a estar muy dividida la asamblea y no va a ser fácil obtener una mayoría para poder tomar acción en su caso por ejemplo que no tiene el respaldo de un partido significativo que pueda obtener una bancada mínima aunque sea en la asamblea ¿cómo manejaría ese tema? Primero con solvencia moral y eso significa que no hay margen para ningún escándalo porque yo no voy a estar dispuesto a gastar capital político tratando de mantener en su puesto una persona que está no digamos vinculada a un acto de corrupción sino está digamos se genera una percepción de corrupción de corrupción en torno a esa persona y el segundo es el presupuesto general del estado hay que pasar un primer buen presupuesto general del estado porque en la eventualidad de un rompimiento con la asamblea legislativa de conformidad con la norma constitucional el presupuesto general del estado si no se aprueba una nueva vigencia se renueva automáticamente la anterior con lo cual la estrategia es un primer buen presupuesto pragmático y que dependa lo menos posible de pasar por la comisión de presupuesto y después tratar de gobernar con solvencia moral oiga señora Rocha aquí me acaba de mandar una persona yo lo vi muy temprano la primera en el New York Times con referencia a lo que hablamos previamente del cruce del tapón del Darien de los migrantes y una foto realmente muy impactante donde dicen hablan de la violencia sexual de que son víctimas las mujeres recuerda que yo les toqué el tema pero lo toqué de una manera tangencial ahora lo toco de manera directa New York Times es uno de los medios más influyentes no de los Estados Unidos sino del mundo está en el top 5 está en los 5 primeros que el Times o el New York Times nos ponga a nosotros en primera plana dentro del contexto y usted decía con mucha certeza de que Venezuela es uno de los mayores aportadores de la afluencia que pasa por la frontera en dos minutos como hacemos para paliar esto pero de manera efectiva que no huele a política nada más sino que sea a una certeza de que vamos a resolver por lo menos parcialmente este problema de su perspectiva señor Arrocha dos minutos yo estuve en Las Blancas en un centro de recepción de inmigrantes y ahí la gente nos contaba que a las niñas les cortaban el pelo para que parecieran hombres a fin de evitar que las violaran ahí nos contaron que le están pagando 800 dólares al canal del Golfo para que los muevan de forma segura y mucha de esa gente pasa por ahí pensando que van a pasar por un área de excursión mintiéndoles la mejor manera de que las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes pasen es que nosotros tengamos un cierre ordenado de la frontera y eso que significa bueno que no se va a cerrar de hoy para mañana que se le tendrá que advertir a la comunidad internacional que no van a haber puestos de recepción de inmigrantes que la República de Panamá no se va a prestar para desde la perspectiva legal permitir que haya un flojo de inmigrantes irregulares que va a dar a los Estados Unidos y que va a formar parte de la discusión política de cara a las próximas elecciones en noviembre y que estoy seguro que si el Partido Republicano gana la política migratoria que Panamá está en este momento implementando va a ser vista de una manera significativamente distinta a como es hoy percibida en un entorno demócrata entonces yo creo que le hacemos un flaco favor a todo el mundo a Panamá comprometiendo recursos que no tenemos prestándonos para que haya una actividad de inmigración ilegal en los Estados Unidos y tercero propiciando la violación de los derechos humanos de la gente que pasa por ahí nosotros tenemos que acabar activamente con las tragedias que están pasando hoy a través del Darien de la cual nosotros formamos parte ofreciéndole repudio a una gente que desafortunadamente en su trayecto varios morirán habrán violación de los derechos de los derechos humanos robos hurto violencia toda naturaleza de la cual nosotros no podemos ser parte ni patrocinar aunque sea indirectamente muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por su tiempo por el contrario muchísimas gracias encantado